Exactamente. 16 de las 8, saludamos a Pablo Bomojeji, infectólogo. Pablo, buen día. Te saludamos acá en La Nación Más. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Pablo, muchos temas para hablar con vos, ¿no? Pero hay una sensación de... ¿y a qué me refiero con esto, no? Hará 10 días, hasta la semana pasada hablábamos mucho, mucho, mucho de la Delta y ahora parece que no se habla de la Delta. Recién contábamos que hay nuevos casos en Córdoba. Algunos colegas tuyos dicen, va a llegar la Delta a nuestro país. Se triplicó la circulación comunitaria, sí, sí, sí. Exactamente. Están nuevas provincias que no tenían casos, que se suman, ¿no? Algunos colegas tuyos dicen, va a llegar finalmente la Delta a nuestro país. Y tal vez se viene un fin de semana largo, ¿no? Que siempre cuando hay un fin de semana largo hay mucha gente que viaja y hay temor. No hay que olvidarse lo que pasó el último fin de semana con el fútbol, lo que va a pasar este fin de semana. ¿Qué pasa con la Delta en nuestro país? Bueno, lo que se sabe es que la variante Delta en todo el mundo se ha visto que una vez que ingresó pasa a ser la predominante. Ahora, esto, evidentemente, al ritmo en que esto ocurre, no es lo mismo en nuestro país, en Latinoamérica, que en el resto de los países del mundo. Esto puede obedecer a distintos motivos, pero uno de los motivos puede ser que en nuestra región, la vacunación empezó un poco más tarde que en Europa y que en Estados Unidos. Entonces, probablemente eso hace que la mayoría de las personas que están vacunadas en nuestro país y en la región tengan un nivel de anticuerpos más alto que pueda estar, de alguna forma, frenando el ingreso tan rápido de la variante Delta. Y también en nuestro país predomina la variante Gamma, que de alguna forma hay competencia entre los distintos virus y eso puede generar algún retraso. Seguramente va a terminar siendo la predominante, pero lo que vemos es que el ritmo en que está avanzando es bastante más lento, por suerte, porque eso nos permite también seguir vacunando y vacunando más gente. Cuanto más gente vacunada, cuanto más población vacunada tengamos, esto va a ser mejor y va a seguir enlenteciendo el ingreso a esta variante Delta, que es la última variante que conocemos hasta ahora y que tiene un porcentaje de transmisión seis veces mayor que la variante que la sepa original del virus. Ahora, Pablo, te pregunto lo siguiente, ¿te acordás que cuando comenzó la pandemia y ya ha entrado algunos meses de la pandemia, la variante Manaus era la más complicada? Digo, ¿cómo está afectando la variante Delta en las personas que tienen el esquema de vacunatorio completo, con dos dosis? ¿Lo sienten como una especie de refriado fuerte, una gripe importante y nada más o algo más? Lo que se ve en la mayoría de los países es que, por ejemplo, uno ve los casos en Estados Unidos, donde hay estados que tienen un bajo nivel de vacunación, en esos países, en esos estados, los casos de Delta son mayores, los casos de hospitalizaciones y de fallecimientos son también mayores. Entonces, lo que uno va a ver en un escenario de alta tasa de vacunación con Delta es que puede haber casos, pero hay bajas hospitalizaciones y bajo nivel de mortalidad. No quiere decir que alguien vacunado con dos dosis indefectiblemente no pueda hospitalizarse o tener un desenlace fatal. Puede ocurrir, pero es mucho menos frecuente que cuando uno tiene un mayor número de personas vacunadas. Es decir, que lo que uno ve también en el Reino Unido, por ejemplo, donde Delta avanzó rápidamente, es que tuvieron una curva ascendente de casos muy importante, pero no se acompañó de un aumento de la hospitalización y de aumento de la mortalidad como se vio en las olas anteriores. Así que eso es lo que seguramente, y esperemos que si la Delta empieza a predominar, ocurra acá. Sí, también Pablo, en Estados Unidos tienen el problema que hay mucha gente que no se quiere vacunar, algo que en nuestro país no hay una conciencia de vacunación. También en Estados Unidos hay gente que se vacunó una dosis y no se dio la segunda dosis, sino tienen otros problemas que tal vez nosotros lo que nos faltan son vacunas, independientemente de que cada vez se están llegando y ya tenemos el 50% de vacunación, pero en Estados Unidos también tiene ese talón de Aquiles. Es verdad. Sí, bueno, hay distintos países, pero lo que vos mencionás es verdad. Estados Unidos ha estado también muy politizado con el tema de la vacunación. Digamos que aquellos estados con una orientación política determinada, más orientados hacia el Partido Republicano, tienen menor tasa de vacunación que los estados con orientación demócrata. Creo que esto indudablemente no debería ser así, pero lamentablemente es así. Y eso ha pasado también con el uso de barbijos allá en Estados Unidos, donde había estados donde se usaba más y estados donde se usaba menos. Pero creo que hoy, digamos, en Estados Unidos ya están tomando medidas distintas empresas para que todos sus empleados estén vacunados y distintas medidas para que el resto de la población esté vacunada, porque es la forma de controlar y de disminuir la transmisión. La vacunación tiene dos objetivos. Por un lado, está el ser disminuir los casos graves, disminuir la mortalidad de las hospitalizaciones. Y ahora el siguiente objetivo es disminuir la transmisión. Así que disminuya la cantidad de casos en total, que para eso necesitamos vacunar a mucha gente. Bien, gracias Pablo. Gracias a ustedes, buen día. Abrazo. Claramente un virus que no te permite relajarte nunca, Rifle. Mirá lo que decía, hay casos de personas vacunadas con dos dosis que tienen el virus, la variante Delta, y que muchas veces terminan internadas. Digo, responsabilidad individual y social, sin duda. Sí. Lo que no te permite relajar es lo que viene ahora, Viviana. Yo te voy a decir algo. Es mi momento preferido de más mañana. Me gusta esto porque voy descubriendo secciones. Oye.